Muy buenas tardes, las obras del área logística del Llano de la Pasiega por importe de más de 40 millones de euros han comenzado hoy con la colocación de la primera piedra, un acto al que asistía ante otros muchos representantes políticos la presidenta María José Sáenz de Buruaga acompañada de varios consejeros. Hablamos de un proyecto cuya idea nació hace ya casi 20 años con el ejecutivo anterior, un proyecto que consideran será polo generador de empleo y crecimiento para Cantabria. Esta es una responsabilidad de todos los que estamos, los que hemos estado y los que estarán. Esta es una cuestión que nos trasciende como gestores. Los grandes proyectos, las ideas tractoras de una región casi nunca son cosa de uno, ni de una persona, ni de un partido, ni siquiera de un gobierno. A menudo son el resultado de la suma de esfuerzos compartidos, del compromiso de gobiernos sucesivos y del trabajo continuado en el tiempo de muchísimas personas. Y la pasiega no es una excepción. 30 meses por delante que nos llevará si los plazos se cumplen a febrero de 2026 a su inauguración, siempre y cuando se resuelva una incertidumbre esencial como la implicación que en el proyecto debe tener el gobierno de España. Una garantía que a día de hoy el gobierno de Cantabria solo ha materializado con los 11 millones de 2022, pero para lo que el Ejecutivo ya ha preparado un plan económico que haga que no se tenga que detener. Nuestro compromiso, el compromiso del gobierno de Cantabria pasa por consignar en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Los próximos presupuestos de Cantabria para el año 2014, 2014, 2024, perdón, 10 millones de euros y otros 10 en el presupuesto de 2025. Consignaciones que nos van a permitir cumplir con la programación económica de las obras y a la que se va a añadir un colchón financiero a través de una línea de crédito del ICAP por valor de 34 millones de euros. Un actual que se había invitado a representantes del gobierno de la nación, concretamente a las ministras de transportes y haciendas y como a la presidenta de ADIF, pero que por razones de agenda no han podido asistir, algo que para la presidenta regional no es un obstáculo para seguir exigiendo su compromiso con este proyecto. Los 13 casos sospechosos en Cantabria de enfermedad hemorrágica, epizótica en 11 ganaderías han sido confirmados y por tanto se ha procedido a declarar el brote, lo que conlleva restricciones en los movimientos de ganado. Ayer Pablo Palencia, consejero del Ramo, ya informaba de estos números obtenidos en análisis realizados en laboratorios de Cantabria, pero se estaba a la espera de que fuera confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete en Madrid, confirmación que llegaba a lo largo de la mañana. Toca ahora adoptar una serie de medidas para controlar dicho brote, algo que ha trasladado a los representantes del sector ganadero, con quienes se reunía el consejero en las últimas horas y donde también estaban las organizaciones de la Mesa Agraria y otras de productores y profesionales, como el Colegio Oficial Veterinario de Cantabria. En las restricciones de movimiento de ganado quedan excluidas las reses que van al matadero. Para el resto se determinan dos niveles diferenciados, uno a nivel europeo y que cifran en 150 kilómetros la distancia al foco, mientras que a nivel nacional son más laxas y se reducen a 50 kilómetros. Limitaciones que en la práctica lo que suponen es que para mover ejemplares se exigirá un certificado de desinfección del transporte y de los animales, así como que ellos no tengan síntomas compatibles con la enfermedad. La mayoría de los casos se han detectado en el municipio de Penagos y el resto se reparten por municipios como Lierganes, Pielagos, Castañeda o Rivamontán al Monte, con lo que las restricciones, según el consejero, afectarán prácticamente a toda la región. Y otro tema que preocupa, pero en el que se ha dado un paso, Cantabria ve con buenos ojos que la Comisión Europea se abra la posibilidad de relajar las reglas de protección del lobo ante el aumento de ataques al ganado. El gobierno regional lo que va a hacer ahora es remitir a la Comisión Informes sobre el crecimiento exagerado de la población lobera y sus daños. Se trata de una postura que reciben con agrado, dice el actual consejero, pese a que llega un poco tarde. En Cantabria esos informes estiman que hay una veintena de familias de lobo, lo que ofrece un reflejo del aumento de la superficie del territorio por donde se extiende, llegando a núcleos de población y zonas costeras, causando esos severos daños en el ganado que lleva denunciando la región durante años. Un primer paso del objetivo final, insisten desde esta consejería, que no es otro que convencer a quien haya que convencer de que hay que sacar al lobo del lestre. 60 puestos de profesor están aún sin cubrir ante el inicio del curso escolar. Son las bajas sobrevenidas que se han comenzado a reemplazar hoy. Datos presentados por el sindicato STEC. El sindicato STEC ha calificado de desastrosa la estabilización de plazas en el personal, quien ha solucionado el problema con profesores perdiendo su empleo o empeorando sus condiciones, mientras que la tasa de interinidad se mantiene alta. La tasa de interinidad sigue siendo elevada, un 30%, mientras que la escasa antelación de la adjudicación de las vacantes para el inicio del curso dificulta la planificación de los docentes y poder solucionar errores que hayan ocurrido. STEC pide un calendario de negociaciones para mejorar el sistema educativo, en primer lugar para reducir las ratios. Hacerlo en primaria supondría un costo de 7.300.000 euros, un 1,17% del presupuesto y permitiría mejorar la atención al alumnado. Para hacer frente a las nuevas necesidades de un alumnado que ha quedado muy marcado por la pandemia, precisando de una mayor y mejor atención a su diversidad y necesitando de cada vez más profesionales, medios y programas que atiendan a su salud y a su bienestar emocional. En cuanto al profesorado, quieren reducir el horario lectivo de los mayores de 55 años y dedicarlo a otras tareas. Y se sustituyen por otras labores como puede ser biblioteca, banco de libros, bueno, labores de este tipo administrativo que cada vez hacen más falta en los centros. Entendemos que esto también es un reconocimiento a docentes que llevan toda su vida trabajando en la educación, una adecuación también a los ritmos vitales. Por último, han pedido que se revierta la privatización de servicios como la orientación educativa o los planes de refuerzo educativo. La WIMP y la Autoridad Portuaria de Santander vuelven a organizar la Semana Portuaria con el objetivo de poner al día el comportamiento de los distintos puertos. Una edición que se ha abierto con los desafíos que presenta la colaboración entre puertos y ciudades y lo ha hecho de la mano de Teófila Martínez, presidenta de RETE, a la que hemos podido preguntar por este proceso de integración en el marco de la capital. Ciudad que le ha servido de ejemplo de lo que está ocurriendo en otras, el surgimiento de nuevas necesidades logísticas. Porque ahora ya no solamente se requiere la integración con las ciudades, sino también con el territorio. No podemos hablar en la Bahía de Santander de algo que afecte a la ciudad y a su puerto, que no afecte también a otros municipios de la Bahía y de la provincia. ¿Por qué? Porque forma parte de los movimientos portuarios, pero también de la logística. Y eso hace falta que los ciudadanos entiendan, que las administraciones entiendan en qué consiste esa integración. Y es muy importante que una universidad como la Avenida de Pelayo ponga su altavoz a disposición de la sociedad para que estos aspectos de que en la integración por tu ciudad no pueda haber ni perdedores ni ganadores. Es muy importante. Son procesos largos, son procesos que van cambiando. El director general del IMSSERSO, Luis Alberto Barriga, abogado por mejorar los servicios de cuidados de larga duración en el ámbito de la comunidad y no tanto en el residencial, para atender a las personas hasta el final de sus vidas en sus casas y que tengan una vida digna y plena. Donde se deberían proporcionar los cuidados, es donde la gente quiere que se proporcionen los cuidados, es en el hogar, no en la institución. Desinstitucionalización significa no cerrar las residencias, pero sí significa que la mayoría de los apoyos se intenten prestar en el entorno comunitario hasta final de vida, en casa hasta final de vida. Esto es viable, es factible. El protagonista hoy en la WIMP ha sido el director de cine Alejandro Amenábar, que ha recibido el premio de cinematografía de la WIMP. Un reconocimiento a su trayectoria, un recorrido en el que ha madurado mucho desde sus inicios y que se ha visto reflejado en sus trabajos. Luis Cuerda, que es un poco la persona que por supuesto me introdujo en el mundo del cine y un poco mi mentor, y me decía, está muy bien que seáis cineastas, pero antes tenéis que ser personas. En estos 20-25 años de carrera, pues creo que he madurado, obviamente, es lo que uno esperaría como persona y eso también se traduce en que hay, creo, mayor carga de profundidad en algunas de mis películas posteriores. Aunque no ha podido adelantar demasiados detalles, Alejandro Amenábar ha confirmado que está trabajando en un largometraje que espera poder rodar el próximo año. Una historia que tiene muchas ganas de contar. Me lleva a contar una historia siempre es la pasión, las ganas de contarla. Cuando yo empecé en esto del cine, antes de empezar, cuando estaba en la universidad precisamente, yo lo veía de una manera mercenaria. Yo quería ganarme la vida haciendo esto y decía, bueno, pues yo hago cuento de la historia que sea. Ya la he descubierto con los años, con las décadas, que lo que realmente me mueva, me empuje, me empuja a contar una historia es esas ganas ineludibles de contarla. Y eso me pasa en este próximo proyecto. Es una historia que tengo muchísimas ganas de contar. Van a ver imágenes de la película de Jamie Duck, Nunca llueve en California, una historia de 2022 que encontramos este mes de septiembre en la Filmoteca de Cantabria. Lea, de 17 años, pasa a sus vacaciones de verano sin otro plan que broncearse con su mejor amiga. Una monótona vida que se ve interrumpida cuando conoce a Tom, un joven más mayor que le promete una alternativa a su insatisfactoria vida de adolescente. La muchacha cae rendida ante el encanto carismático de Tom, quien ejerce sobre ella un control creciente que la isla de su círculo habitual. Lea no tarda en descubrir que las intenciones de ese hombre no son lo que parecen. Nunca llueve en California, este mes en la Filmoteca Mario Camus. Dos minutos pasan de las 3 menos 20 de la tarde. Nos vamos, pero con vuelta, ya lo saben, a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Que pasen una buena tarde. La primera edición del informativo. Que pasen una buena tarde. La siguiente edición del informativo. Que pasen una buena tarde. La primera edición del informativo. Que pasen una buena tarde.